Personal de patrullaje integrado logró recuperar el vehículo de Pedro Gutiérrez García. El taxista fue asaltado en el centro poblado Leguía y tras varias horas de angustia, se logró recuperar su auto, que estaba abandonado en Ciudad Perdida. El agredido cuenta parte de su amarga experiencia. Y ahí se baja el joven, entonces ya se baja él y se baja el otro lado. Y dos que se quedan atrás me agarran y me tapen el cuello, ¿no? Me dice, esto es un asalto, me dice, que seque toda la plata que tenía. No tengo plata, le digo. No tengo dinero, le digo, si recinto y saliendo, le digo yo. No, ¿qué tiene? Empujones me han bajado. Ya lo solo tenía que sacar unos fierros más o menos así, puntiagudo. Ya uno por acá y otro por allá. Ya, si no sacas, si no te vas. Según Pedro Gutiérrez, cuatro sujetos, que previamente habían tomado sus servicios, lo golpearon y asaltaron en la avenida 200 Millas. Los delincuentes se llevaron el vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Los se subieron al carro y me dicen, vamos, vamos, vamos. Y me dijeron a los otros. Y yo estaba pillando el suelo. Hasta que me paraba y ahí los agarraron, prendieron el carro y justo se subieron hacia arriba. Y de ahí yo tenía que subir a pie a poner denuncia al puesto policial de alegría. Los miembros de patrullaje integrado, compuesto por serenazgo de la municipalidad y la policía, ubicaron el vehículo. Al momento de ser encontrado, el taxi no tenía parte del tablero y tampoco contaba con el asiento posterior. Pese al hecho, Gutiérrez no podía identificar bien a sus agresores. ¿Cuántos eran, me indica? Cuatro. ¿Edades entre...? Jóvenes nomás. Sí, la altura de ellos, más o menos así, flaquitos eran. ¿Flaco? Sí, no, estaban con sus capuchos, ya estaba muy oscuro, todavía oscuro, no se nos notaba bien. Luego de ubicar el vehículo, el taxi fue conducido hasta una dependencia policial. Al momento de llegar a la dirección de tránsito, Gutiérrez presentaba golpes y un vendaje en la pierna izquierda. La policía investiga el hecho para dar con los asaltantes.